Aplausos 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 Adios como estan? Estamos por salir un ratito de pesca ahi estan las cosas parece que me voy de campamento pero en el bolso tengo mas o menos lo que uso siempre y bueno vamos por aca cerca porque el viento esta fuertisimo estoy medio congestionado con tos y todo eso asi que vamos a ir mas o menos cerquita me queda 1 Km y medio mas o menos asi que vamos a ir Bueno gente termine viniendo a Yeruá un lugar que ya he venido digamos unas cuantas veces 2 o 3 veces pero hoy lo encuentro con bastante agua esta lindo muy lindo no se si me voy a quedar aca abajo de los puentes por ahi puede que también salga algo y si no vamos a meternos por el alambrado para aquel lado que por ahi repara un poquito mas el viento voy a intentar aca ver si anda algo y si no vamos para algun otro lado estamos yendo un poquito mas adentro del arroyo aca pasando el alambrado como menos 100 metros un poco mas un poco menos asi que permiso aca esta lindo tambien porque tenes esto tipo como como cueva de peces que puede llegar a andar aca pero un poquito mas adelante esta la unión de un tajamar que hay alla con el arroyo y ahi tambien puede puede que ande algo que es la unión del tajamar con el arroyo asi que creo que vamos a tirarla aca porque para ir mas adentro tengo que meterme hacia adentro en el campo saltar y y seguir caminando creo que aca vamos a andar bien pero vamos para la sombra la primera mojarra ya la encarno ya la voy a tirar aca se va con una bollita no sale nada mas que las mojarras esta lleno aca si hay mojarras lindas grandes pero no esta salido otra cosa le tiré con un lombriz y con maiz y no pasa nada pense que podia llegar a andar algunas bobitas chiquititas pero no hay nada al menos por ahora vamos a a sobar un poquito con maiz mientras tanto vamos a sacar algunas mojarritas para comer porque ya tengo hambre terrible mojarra desde que tengo que tenemos aca Gracias por ver el video. Bueno, el almuerzo de hoy otra vez va a ser mojarritas, pero hoy sacamos unas cuantas, aparte esta es la mejor, enorme, pero están todas lindas, salvo, bueno, ahí está más o menos chiquita, y la podemos dejar para la carnada, porque después andan todas de buen tamaño, así que vamos a limpiar y vamos a ponerlo a cocinar. Bueno, voy a hacer unas papitas fritas, me voy a cortar bien finitas, así no demoran en hacerse. ¿Por qué? Hoy no voy a hacer fuego. Me traje mi nafe, creo que nunca la usé en un video, una nafe portátil, chiquitita y súper práctica. Voy a usar esto, ¿por qué? Porque mi idea, como era ir a la costanera, en la costanera no se puede hacer fuego, llevé esta. Como no pasó nada, me vino el arroyo, y bueno, ya que está la vamos a usar, aparte estamos en una parte privada, por así decirlo, le pasamos un alambrado, si bien estamos en la costa del río, pero, así que vamos a usar esta para fritar, tanto las mojarras como las papas. Y de paso no hacemos fuego acá, no hacemos humo, nada, así que vamos a usar esta para fritar. Tenemos una ardalla. ¡Woohoo! No pasó ni, no sé, dos minutos. Vamos a probar a ver. Ah, le falta un toque todavía. Bueno, esperamos un ratito más. Ahora sí, ya tiene que estar. Bueno, ahí sacamos la primera tanda de papas fritas, y vamos a comer porque, estoy muy enero. En este arroyo había hecho video, pero, allá abajo del puente, donde quedé al principio. Para acá nunca había venido. Está bueno el lugar. Hay fuego, seguramente en la noche deben sacar algunos bares, y algo de eso. De hecho, en verano también entra en alguna que otra boga. Y palometas. Pero, por ahora, no picó nada, solo lindos mojarrones. Pero bueno, está bastante complicada la pesca. Este mes hubo mucho viento. No ha ido mucho al río tampoco, pero justamente por el viento, porque cambia, está subiendo y bajando. Así que bueno, esperemos que el mes que viene sea mejor, y seguramente vamos a estar yendo un poco más al río. La segunda tanda de papas, y ahora vamos con las mojarritas. El limón, no sé si habrá una persona en esta tierra que no le guste el limón. Igualmente, es bueno el pescado con limón, más que nada el frito, porque corta con el aceite o la grasa. Bueno, acaba la mojarrota. El mojarrón. Voy a aprovechar para mandar un saludo a Sergio Saúl, de Corrientes, que siempre me está haciendo el aguante. Y comentando los videos y compartiendo. Y también un saludito a Alex Luna, de acá de Concordia, un grosso. Así que bueno, un saludo y abrazo grande para los dos. Sigo comiendo y bueno, después vemos si podemos sacar algo más o sacar algunas mojarras más. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Esto es lo bueno de Entre Ríos. Hay mora por todos lados. Arroyo que vayas. Árbol de mora. En realidad en cualquier lado, no solo en los arroyos, pero en estos lugares hay mucho más. Y nosotros sucesos de la comisión. No solo en el tema de Entre Ríos. Hay mucho más de $200 a $300 a $400 a $500 a $300 a $500 a $4400 a $500 a $300 a $500. ¿Hasenlo? voy a algún lado a pescar no tengo carnada así que ya que voy a aprovechar ya que hay mojarras voy a tirar una linea de mano acá buena gente recuperé la boya que me había perdido así que armé con la misma boya una línea guiando la boya pasa que perdí como tres libres con el tronco ahí pero bueno tenía pique y quiero saber qué es quiero saber si es una taro o una tortuga porque andan una cantidad de tortugas así que bueno vamos un ratito más un ratito más dejamos y si no pasa nada nos vamos a ir así que ojalá y les pueda mostrar qué es el pique que me estoy teniendo ah se dan cuenta por qué es carnada y no quedaba yo pensé que era una taro loco o las o las tortugas que había visto pero no eran estas queridas balometas vamos a sacarla y devolverla porque pasa nada se salió sola bueno gente ya me voy yendo la verdad que estuvo lindo la pase lindo me pude sacar la intriga de lo que estaba picando acá en el árbol porque me molestaba y había visto un lindo pique el movimiento de rama que había dejado toda la línea en la rama y se movió y dije ufa que mierda y bueno había sido que eran palometas pero bueno después de la comida estuvo linda esas papas estaban tremendas y bueno la aventura también me hubiese gustado un poco más de pique alguna tarucha algún bagrecito pero no pasó nada pero bueno así es esto estos arroyos por ahí están muy lastimados como son chiquitos y angostos les pasan red y lamentablemente nadie hace nada así que bueno esto es así pude venir y disfrutar un rato así que espero que les haya gustado el video como siempre les digo comenten ponganle me gusta y suscríbanse al canal que me viene de 10 nos vemos en la próxima aventura y y y y y y y